Matías Aguirre está con Juan Cruz Hernández, que es un periodista que estuvo allí. Lucho, muy buenos días. Sí, exactamente, estamos acá con Juan. Él forma parte del grupo de Voces Auri Negras, colegas que vienen siguiendo desde que Olimpo está en el Federal todas las campañas, que obviamente hacen todas las coberturas de local y tratan de ir a las canchas cuando Olimpo juega de visitante. Pero bueno, lo de este fin de semana fue algo atípico totalmente. Juan, gracias por los minutos, todavía ni entraste a tu casa, pero contanos un poco las sensaciones de lo que les tocó vivir, los pocos que pudieron ir y entrar y ver algo de lo que fue el partido en Santiago. Bueno, primero que nada, gracias por difundir esto. Fue algo atípico, la verdad. Nunca en mi vida pensé que lo que se decía de Santiago del Estero, de la banda, era algo real. Hasta que llegamos y nos acomodamos, venía todo bien. También Alfonso, el chico de jefe de prensa, impecable, el único rescatable de Sarmiento de la banda. Después apareció el presidente diciendo que no podíamos filmar, tuvimos que sacar la cámara, ni siquiera para tener imágenes para el programa de esta noche. No hablamos de transmitir, solo de filmar, no en vivo. Transmitir no nos dejaban ya de por sí, nos habían dicho que no, pero que llegamos a tomar imágenes para el programa de hoy. Tampoco pudimos, cuando habían tres cámaras de Canal 7, de Santiago del Estero. Bueno, vino con Pato Vicas el presidente a informarnos que teníamos que sacar la cámara y a los chicos les dejó un Pato Vica también al lado de la cabina para vigilar que no se transmitiera absolutamente nada, ni siquiera tomar imágenes con el teléfono. Yo estaba en campo de juego, sacando fotos también, y era lo mismo, era tener Pato Vicas vigilándonos. Era algo que no se podía mostrar por ningún lado. La misma gente de Olimpo nos vio, por favor, que hagamos vivo desde ahí, pero estábamos completamente amenazados. No podíamos hacer nada. Si yo sacaba el teléfono y hacía un vivo, en ese día no sacaban. Ya pasó con gente de Córdoba, creo que fue este año, que terminaron detenidos por hacer un streaming. Sin el aval de ellos, lógicamente. Entonces tampoco íbamos a poner nuestra cabeza en algo que sinceramente era un riesgo para nosotros. Primero que estábamos recontra de visitantes, queríamos irnos lo mejor posible de ahí. Obviamente que todos queríamos la victoria y a su vez que la gente tenga imágenes. Nos moríamos porque la gente tenga imágenes. Pero era imposible, Mati. Bueno, te doy una idea de lo que es llegar ahí, que te metan Pato Vicas directamente, que no puedas tener una imagen de nada, solamente de fotos y subir en el mismo tiempo una foto, aunque sea, de cómo va el partido. No podíamos hacer absolutamente nada. Tenías al cuarto árbitro, por eso digo la impunidad de, empujando a los jugadores de Olimpo. Olimpo reclamaba y él iba a empujarlos. Obviamente está la reacción de Olimpo. Ahora, si uno está limpio, en un partido normal, primero que no pasa. Y en segundo lugar, si vos estás limpio, vos vas y lo expulsás. Si a vos se defienden de la agresión que vos ya estás iniciando en este caso. Y sin embargo no pasó. Lo dijo Foco Franchino también en la nota que hicimos en pospartido. El árbitro les pide disculpas. Cuando termina el partido. Cuando termina el partido. En el medio de todo eso, a Franchino le dio un piedrazo, que ya no sabemos de dónde viene, porque venían de un lado o del otro. Se meten los hinchas también. Había hinchas dentro de la cancha, de cuerpo dentro de la cancha. La policía estaba parada así. Le decíamos junto con los chicos de Olimpo, por favor, andá frenada a los patroquistas, que también le fueron a pegar a los jugadores de Olimpo. Y sin embargo te decían, sí, sí, sí. Y no se movían. Entonces, ¿cómo es la seguridad? ¿Para quién es la seguridad? Lo único rescatable de toda esa atrocidad que se vivió es los jugadores de Sarmiento sobre el final, que hicieron un pasillo para que nosotros salgamos con normalidad para el vestuario, por lo menos. Y después esperar que se vacíe el estadio, obviamente. Pero era imposible. Yo en mi vida vi, primero, que no se puede transmitir ni siquiera sacar imágenes para el programa. O sea, tomar las imágenes para después. Y a su vez también la impunidad de Joaquín Gil, que sin presentar el arbitraje que hizo. Eso te iba a decir, ¿cómo fue el partido? El partido, el único tiro que tuvo Olimpo fue gol. El segundo tiempo, las imágenes que hay, hay un resumen que yo lo conseguí de un minuto y medio, que está el penal que no es. Ponerle que quiere cobrar faltas afuera del área. El gol de Espejo, que todavía no sabemos por qué no cobró un upside, porque cada vez que pasaba Olimpo a mitad de cancha era el banderín. Es más, el banderín estaba así. Literal, nunca bajaba. Siempre estaba ahí, a punto. Entonces vos decís, hermano, esto no puede ser así. Las faltas que eran y no eran, las cobraban igual, todas para ellos. La primera falta de Olimpo que tuvo fue en el segundo tiempo de los cinco minutos. Entonces no se puede jugar así. El segundo tiempo Olimpo no pudo pegar al arco. Pero no porque jugaste un partido malo, como puede pasar, como le pasó el 9 de julio en la ida. No es por eso. Porque Olimpo no podía llegar al arco por una cuestión de que offside, lateral, la que te explicaba hace un ratito, hay una pelota que no se va, que la va a recibir Espejo, y en línea, que está literalmente en la línea del campo de juego, cobra offside, offside no, lateral, la pelota nunca se va. La pelota nunca se va. Entonces vos decís, hermano, ¿cómo es esto? Bueno, ¿había dirigentes de Olimpo en la cancha? Sí, estaba Joaquín Carlaván, Javier Donini, Leo Ayala y Gianfranco, que le pido disculpas, que me pasó el apellido ahora. Estaban ellos cuatro, y después estábamos los chicos de Voces Auri Negra, nosotros, que yo también tengo simplemente a Uri Negro, que éramos cuatro nosotros. Sergio Orbal, Demi Andazzi, Diana y yo. Ahí más, Diana era la que iba a filmar, que no pudo. O sea, Diana pobre, no, no... ¿Hablaron con los dirigentes ustedes? ¿Qué les dijeron? Los dirigentes nuestros, de Olimpo en sí, ellos intentaron hablar hasta inclusive para hacer una filmación para el videorálisis, como cualquier cuerpo técnico del mundo. No. Tampoco. Que iban a venir a hablar, que sí, que no, que sí, que no. ¿Vos viniste? No. Jamás se acercaron a hablar. Entonces también hay una falta de respeto importante también hacia el club. Ponerle que a nosotros, bueno, vaya y pase, por lo menos se pudo transmitir de forma radial por streaming, de alguna manera. Pero el club no lo va a dejar filmar para tener un videorálisis en caso de que pasaras. Olimpo, ¿cómo analizar el partido de hoy? Que en realidad no se puede analizar. No se puede analizar futbolísticamente. Es un desastre. Yo te digo, de por sí, ya ha ascendido Sarmiento de la banda. Ojalá me equivoque y ojalá quede eliminado y que se haga justicia por el fútbol. Pero Sarmiento de la banda ya está ascendido. Con arbitrajes así es muy difícil que quede afuera. Y uno decía, no, bueno, pero puedes este partido. Ahora yo digo, con la impunidad que Joaquín Gil dirigió. ¿Van a hacer tantos espamentos para quedar eliminados? No. Ojalá me equivoque y ojalá quede eliminado. Y ojalá si verdaderamente gane el fútbol como pasó en la final con Central Norte. Ojalá pase eso. Juan Cruz, te hago la última. ¿Les tocó vivir algo así en alguna cancha de visitantes? No. Jamás. Jamás. En ningún lado. Siempre fuimos bien recibidos. En todas las canchas. En ningún lado nos han dicho, chicos, no puedo hacer streaming, bueno, pero sí pueden filmar para el programa. Algo normal. No hubo una censura, pero sí te están cortando una cierta libertad de prensa. Y eso no puede pasar en ningún lado. Y menos cuando estamos en democracia. Si no, siempre estamos reviviendo cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Pero bueno, esto fue lo que fue Sarmiento de la Banda en este caso. Un rival que no hizo absolutamente nada deportivo para pasar. Y creo que debería darles vergüenza pasar de esta manera. Seguramente siga pasando. Seguramente Hacienda. Y quién te dice que en un tiempito más ganan al Liga de Santiago del Estero en Primera División. Porque ya subió Mitre, subió Central de Córdoba, subió Güemes, va a subir Sarmiento de la Banda. Hay que ver si alguno de los de Santiago del Estero asciende de la región armatoria al Federal A. Hay una impunidad muy grande que da vergüenza ajena. Y por lo deportivo principalmente. Porque no están ganando bien. Puede ganar con un error, con alguna chiquita. Pero no estás ganando bien deportivamente. Y ayer Sarmiento de la Banda no demostró absolutamente nada de fútbol. Olimpo con un tiro más te digo que lo ganaba. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Bueno, Lucho, Juan Hernández, colega de Voces Aulinegras, recién llegado de Santiago del Estero. Luego un viaje bastante, bastante largo. Y luego lo que fue un partido que todos coinciden desastroso en cuanto a lo arbitral. Y también en cuanto a lo organizativo y extrafutbolístico. Porque bien mencionábamos el tema de Afranchino, al Piedrazo y todos los inconvenientes que tuvo la delegación de Olimpo de Bahía Blanca para ir allí a Santiago. Sí, los patovicas o seguridad controlando qué se hacía o no. La imposibilidad de filmar el partido, aunque sea para un registro fílmico, como decía Juan, para el trabajo del cuerpo técnico, el videoanálisis, ¿no? Si Olimpo hubiera seguido en competencia, qué mejorar, qué no. Bueno, lo que pasó dentro de la cancha con el arbitraje tendencioso de Joaquín Gil, la verdad que demuestra que estaba todo orquestado para el pasaje de este equipo. Que, bueno, está sospechado de tener algún favoritismo. Así que, bueno, seguramente hoy a las 21 en Telefederal ampliaremos con algún testimonio más y análisis de lo que ha sido esta lamentable situación. Mati, te agradecemos ahí la nota.